En el capítulo 19, el profeta Ezequiel presenta un cántico de lamentación por los príncipes de Israel a través de la parábola de los cachorros de león atrapados en una cueva. En este caso, los príncipes son los reyes Joacás y Zediquíes. La intención es enfatizar la responsabilidad moral individual al punto de asumir la responsabilidad por sus actos. Al parecer, los príncipes no habían vivido a la altura de la responsabilidad que se esperaba de ellos. Un ejemplo de esto está en el versículo 7, donde vemos que las viudas son perjudicadas en vez de protegidas. El capítulo también presenta un cántico de lamentación por Jerusalén a través de la parábola de una viña devastada que simboliza la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Esta lectura nos lleva a pensar en algo muy serio. Somos responsables de los privilegios y la oportunidad que se nos han concedido. Piensa en las bendiciones que has recibido del Señor y reflexiona si has respondido a las expectativas que Él tiene contigo. Bendiciones en este día.